Estamos en la creación de Mariana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya llegaron! ¡Ah! ¡Pero llegaron temprano! ¡No! No digan nada que yo voy a la puerta abierta, por favor. Pasen, pasen, pasen nomás. Pasen nomás. A ver si me ayudás con el cardito, querido. Por favor. Vamos a juntar cosas y se las vamos a juntar. Dale. Hay moscas. ¡Fuera! Bueno, mi nombre es Úrsula. Soy tarotista, astrologista, buceísta, porque tiene los buceos, ¿viste? Lo que vengo a hacer acá es enseñarle a la gente a cómo utilizar el tarot, a cómo leer el tarot. ¿Puede explicar un poco que es un marco? ¡Ah! ¡Qué olor asqueroso que tiene esto, por favor! Vino fallado. Yo soy la que sale en los comerciales de uno o dos, ¿lo viste? Mi tarifa cambió un poco desde entonces. Te paso a contar que cobro el cuadruple. Mientras yo voy haciendo las consultas, les voy a ir enseñando técnicas. Toda mi sabiduría va a ser traspasada a través del lente óptico. Yo pensaba hablar como de las técnicas del tarot, con las cartas del tarot, ¿ven? Acá tengo estas que son nuevitas. Estas son mejores, estas sí las sé leer. El llama al viento, el agua, que sobre todo para vos que te veo que estás en un momento muy fluctuante, que estás a la pesca, porque con ese escote que te viniste, estás a la pesca. Cuando uno tira el tarot, tiene que decir las noticias con delicadeza, con mucha sutileza. Te queda un día. Con suerte. Pursulito, vinieron visitas. Hacete una morisqueta para las visitas. Medio risqueta, cuidado, no leen. Cuidado con la cámara. ¿Me podré pagar ahora? Porque no sé si llegaste al final. Tiene 13 añitos ya. Sí. Por eso duerme tanto. Pursulito, dime por qué. Pursulito, ¿quién es Pursulito? ¿Quién es Pursulito? Vale, hazle una morisqueta a las visitas. Ahí, mira, ¿viste? Se hace el mortito. Ay, Pursulito, es tan lindo. Y mira, hace seis meses que no está comiendo. Pursulito, ¿quiere dormir? Pursulito.